Soy Josep Quitet, presidente de la Cruz Roja Española en Cataluña. Desde hace más de 40 años que soy voluntario de la institución. Aquí en Cataluña la Cruz Roja se implantó, ahora hará aproximadamente 150 años, que estamos dando servicio y apoyando a las personas más vulnerables. En estos momentos, desde Cruz Roja iniciamos, cuando empezó la pandemia, alianzas concretas en el programa de Cruz Roja Responde con el mundo de las empresas, especialmente las que ya teníamos, que colaboraban en Cruz Roja, pero sí que hemos incrementado esta cantidad de empresas solidarias. En estos momentos, entre fundaciones, empresas y organizaciones, más de 300 están colaborando con la Cruz Roja, aportando efectivo, aportando material, aportando logístico, una de ellas, especialmente, Célex Telecom. Las personas, por naturaleza, somos solidarias, pero esta solidaridad la manifestamos de forma individual. Desde Cruz Roja, lo que intentamos y trabajamos, y lo hemos conseguido, es que esta solidaridad se convierta en una solidaridad colectiva, una solidaridad que se transmita a través de la Cruz Roja o de organizaciones sociales. Y decimos que lo hemos conseguido porque, durante la pandemia, desde el mes de marzo, en la Cruz Roja hemos incorporado a más de 6.000 personas voluntarias, más de 6.000 personas voluntarias nuevas, la mayoría de ellas jóvenes. Sí que es verdad que, delante de esta etapa de incertidumbre que vivimos y que tenemos por delante, hay un mensaje esperanzador. Hay una oportunidad que no perderemos. Uno, que las personas mayores, de más de 60 años, que por motivos sanitarios debían estar en casa, han continuado apoyando, han continuado mostrando su solidaridad con trabajos desde una segunda línea, dando soporte a las personas que viven solas en sus domicilios. También los jóvenes, como hemos comentado, hemos roto el mito de que los jóvenes no son solidarios, que pasan de todo, podemos comprobar en Cruz Roja que desde el primer momento han mostrado su solidaridad actuando en una primera línea de esta emergencia. Y, como tercer punto, lo hemos comentado también, la solidaridad de las organizaciones, instituciones y empresas, más de 300 aquí en Cataluña, que han mostrado su apoyo y se han aliado con nosotros. Ejemplo de ello, CELNES Telecom.